¡Ey! ¡Ya me dieron ganas de bailar! ¡Venga! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ya me dieron ganas de bailar! ¡Muchas ganas de bailar! ¡Ea! ¡Quiero escuchar eso! ¿Vos a perder no voy a bailar si me quitan la música? ¡Me quitaron la música! ¡Música! Déjame, déjame tomar cerveza y animar... ¿Qué va a pasar? Me da miedo, dime la verdad. Dime, me da miedo. ¿Qué va a pasar? Acá hay otro. ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? Espérame, ¿es normal esto? ¿Es normal? ¡Felan la señora! ¡Ey! Acá hay otro.